El gran cáncer del fútbol peruano Eric, ahora le toca tu juguito de mango Ah, yo quiero tu mango Tengo que asumir lo que he dicho Tengo que asumir el error Yo sé quién soy, sé cómo soy Sé que me excedo también a veces, por supuesto Y también me equivoco Vamos a ver Me va a poner un chiste estúpido en la previa Ah, me va a poner un chiste estúpido El último chiste fue una estupidez Ah, me va con todos los chistes Pero el último que pusieron ¿Por qué le dicen baño de discoteca? A Eric Consuelo le dicen baño de discoteca Porque cada fin de semana lo atoran Claro, como son unos cholitos Que no saben defenderse De cuajeringados Que se van al avión Y que se ponen un saco verde Con una camisa azul Y son malaspectosos Y son gente que de repente No tiene ese nivel de haber llegado Como algún dirigente de primera edición Y esto Son gente, digamos Sin nivel No voy por un tiempo Y bueno Toca un poco Descansar también Pero gracias ¡Ahora sí! ¡Vamos a tocar!